El secretario de Educación Héctor Escobar Salazar mencionó que la dependencia a su cargo está muy atenta a los señalamientos que se hagan por parte de las instituciones educativas. El sistema TIS Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, logró el objetivo de llegar a los 43 municipios de la entidad al desarrollar dos brigadas asistenciales más en el estado. En la próxima reunión de la Mesa de Seguridad de la zona Golfo se estará revisando los asesinatos de tres mujeres que han sido en este mes de septiembre y que prenden los focos rojos en cuanto a seguridad en la zona sur de Tamaulipas. Las lluvias registradas la madrugada de este miércoles en la ciudad de Nuevo Laredo ocasionaron severas inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. La alcaldesa Maggi Ortiz Domínguez en Reynosa declaró que, más que aprobar, que se haga un descuento en el presupuesto que se destinará a los partidos políticos para las campañas.